Bueno, y esto le pasa a Ficha Sánchez y también le pasa a Gwen Rooney. Ah, sí, claro. ¿Por qué? Porque fue arrestado por conducir alcoholizado, ¿eh? Un poquito más atrás, la cámara, que no tengo la mejor carita, ya no es fácil. Fue arrestado en Inglaterra, mientras conducía bajo la influencia del alcohol, dice el informe. Y estaban estas dos picaronas ahí cerca. Ahí está, es una foto vieja de chicas que sacaban fotitos con él. Bueno, la cuestión es que la policía de Chisire... ¿De qué? No, lo reveló... Chisire. Lo detuvo, la cuestión es que Rooney no es la primera vez que es detenido por manejar ebrio. Pero acá los mandan a la frente. Tienes problemitas, ¿no? Rooney con el alcohol. ¿Cómo tantos? ¿Cuántos problemas? Sí, a los ingleses les gusta, ¿eh? A muchos futbolistas. Les gusta. Pero bueno, muchas veces fue noticia por eso. No, no. Porro.